Amigos, les tenemos una sorpresa. Ustedes se pueden ganar este iPhone 12 Pro Max o esta MacBook Pro que tiene Uriel en sus manos. Los requisitos para ganárselas son muy simples. Tienen que estar suscriptos en nuestros dos canales, Jonas Montanaro y Uriel Tachi, y seguirnos en nuestros Instagrams, Uriel Tachi y Jonas Montanaro. Es muy fácil de participar, lo hacemos pensado para vos que nos mirás todos los días y que nos acompañás día a día. Jonas, ¿qué más tienen que hacer? Además, acuérdense que en la pestaña de comunidad de la cuenta de Uriel y de la cuenta mía, van a tener una foto nuestra con estos dos objetos que tenemos acá para que se los ganen. Y la tienen que comentar y también darle me gusta para que tengan más chances de ganar. Así que los estamos esperando a ver quién es el ganador. ¡Suerte! ¡Tor! 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 ¡Te extrañé mucho, Tor! ¡Te extrañé mucho! ¡Te extrañé mucho, Tor! ¡Te extrañé mucho! ¡No! 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 Acuérdense que si ustedes no van ahora mismo al canal de Uriel y no me ayudan, nadie más me va a ayudar. Uriel me va a venir a rescatar, estoy seguro. ¡Él va a venir y ya se lo pedí! ¡Estamos yendo por vos, hermano! Esperanos un poco más. Esperanos un poco más. Necesito que me sigan apoyando. No hay nada acá para comer. Amigos, ¿sabés de que podían ganar dinero con los deportes? Solo 1XB tiene la línea más ancha a las mejores probabilidades y pagos rápidos. Además, no te olvides de las disciplinas deportivas clásicas. También la línea más amplia para los eSports, Dota, CS, Overwatch y muchos más que están esperando. Vayan en el enlace en mi comentario fijado y comiencen a ganar dinero con mi código de promoción bonificado. ¡Ey! ¡Llegamos! Lo único que espero es que esté ese demonio. ¿Me van a ayudar a matarlo? ¡Sí! Quiero acabar con él. Necesito acabar con el demonio de una vez por todas, ¿sí? Esta vez les prometo que no se va a salir con la suya. Hay que recuperar a Jonas. Lo único que quiero, chicos. Vamos a seguir el plan que dijimos. Recuperamos a Jonas y lo volvemos al mundo zombie, ¿sí? Necesito que sigamos ese plan. Necesito que me lo prometan, chicos. ¡Ey! Sí. ¿Me van a devolver al mundo zombie con Jonas? Sí. Por favor, ¿eh? Es lo único que les pido. Yo necesito volver a buscar esas perritas. Yo les dije, les dije que volví acá para recuperar a Jonas. Por todo lo que me pidieron los chicos en el video. Por todos los comentarios que me dejaron y por todos los mensajes que me mandaron en el video. ¿Sí? Por todos los likes que le dieron al video. Vamos a acabar con el demonio. Si hace falta, vamos a acabar con el demonio. Pero lo primordial es seguir el plan que dijimos. Sigo no durmiendo en las noches. Porque pienso en las perritas. En las perritas bebés. Vamos a recuperar a Jonas. Vamos. También suscríbanse en este video y denle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Esperjate! No te tuve que haber dejado en un camino. No te tuve que haber dejado acá. ¡Ayúdenme a revivirlo, por favor! Sí, sí, lo vamos a revivir. ¡Pero vengan a ayudárselo al mundo! ¿Les sacaron toda la sangre y todas las heridas? ¿Cómo hicieron? Amigo, morir. No tenés nada de las marcas, no tenés las heridas, ¿qué haces acá? De nuevo, muchas gracias, muchas gracias, en serio, en serio, muchas gracias, muchas gracias, no sé cómo se lo voy a poder pagar. ¿Volviste? Sí, Jonas, volví a rescatarte, ¿cómo no iba a volver? Me dijeron los chicos, me himpiaron a nuestros hermanos. Y mis heridas, las sacaron todos los chicos, no sé cómo hicieron, ellos las sacaron. Y las perritas, vamos a ir a rescatarlas ya, Jonas, necesitamos salir ya de acá porque está persiguiendo al demonio, amigo, está persiguiendo al demonio, ¿sí? Volvamos al mundo zombie, volvamos por las perritas, ¿sí? Hasta que el demonio se olvide de vos, ¿sí? ¿Tenés fuerzas? Ayúdame a levantarte, vamos, vamos. Salgamos acá, Jonas, salgamos acá que te está persiguiendo el demonio, amigo. No tendrías que haber vuelto por mí, tendrías que rescatar a las perritas. Las vamos a ir a rescatar ya, ya las vamos a ir a rescatar, las vamos a ir a rescatar ahora, ¿sí? Vamos a volver al mundo, ¿sí? Vamos a volver al mundo zombie, ¿sí? Vamos a volver al mundo y vamos a recuperarlas, ¿sí? Vos no sabés todo lo que vivía dentro de este orfanato. Las vamos a recuperar, Jonas, te lo prometo que las vamos a recuperar. En algún momento te lo contaré, pero vivió una pesadilla, no tenés idea de lo que fue. Me dijeron, me dijeron los chicos, me dijeron los chicos. Necesitaba que vengas, en serio, lo valoro mucho de vos. Te iba a sacar de acá, te dije que te iba a sacar de acá. Gracias, chicos. Se los tengo que agradecer. Ahora vamos a hacer lo que me prometieron, ¿sí? Vamos a volver al mundo zombie. Vamos a salir de acá, Jonas. El demonio te está persiguiendo mucho. Ya esto se está volviendo insoportable. Vamos a ir por las perritas, ¿sí? Vamos. Vamos a ir por las perritas. ¿Qué es eso? ¿Qué es el demonio? ¡Corre! Necesito pedirte un último favor, ¿sí? Un último favor y podés desaparecer junto con tus hermanos. ¿Sí? Las perritas. Tengo que recuperarlas, ¿sí? Yo no me puedo quedar acá en el mundo normal. Tengo que volver al mundo en donde no habían personas. Tengo que volver al mundo en donde estaban las perritas, en donde estaban los zombies. Necesito volver ahí, ¿sí? Tenemos que ir los tres ahí. Thor, Tiguriel y yo. Llevanos. ¿Lo podés llevar? Llevanos ahora. ¡De vuelta al mundo zombie! ¡De vuelta al mundo zombie! ¡De vuelta al mundo zombie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jonas! ¡No! ¡Jonas es un zombie! ¡Corre! 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 ¡Volvimos al mundo zombie, Jonas! ¡Estamos de vuelta! ¡Vamos por las perritas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.